Miren, hablando de Gabriel Cuadri, quien es un protegido de la maestra Elvester Gordillo, que no se nos olvida lo que me está planteando Vicente Serrano en estos momentos, algo muy importante. El periódico El País de España plantea que Elvester Gordillo trató de ocultar 6 millones de dólares en Andorra. Imagínese usted, le voy a compartir parte de esta nota que escribe José María Irujo y Joaquín Gil, precisamente para el periódico El País, ahí en España, dice La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, Elvester Gordillo, considerada durante décadas la mujer más influyente del país, intentó ocultar sin éxito 6 millones de dólares en la banca privada de Andorra en abril de 2012. La sindicalista indicó que esta entidad financiera, a esta entidad financiera, disculpe usted, que el dinero procedía de la herencia de su madre. Perdón que me ría. ¿Sabe quién era la mamá de Elvester Gordillo? Una maestra rural. Usted sabe perfectamente a las que se enfrentan los maestros en México, y aquí en los Estados Unidos también. Yo no conozco maestro aquí en Estados Unidos que sea rico. Muchísimo menos en México. Se lo garantizo. ¿Qué duras vidas tienen muchos maestros que le echan todas las ganas para sacar adelante a sus alumnos y alumnas, maestros y maestras, y que se enfrentan al rezago, a la pobreza, a bajos salarios, a situaciones terribles, y aparte en tiempos anteriores, en secciones anteriores a la represión del Estado, como ocurrió en Noxistlán, que no se nos olvida. Ahora que Miguel Ángel Osorio Chong ya declaró ante la Fiscalía General, bueno, declaró entre comillas porque lo hizo en una videoconferencia. Oiga, me da mucho coraje lo que estoy leyendo del país de España. Esa señora que es, vamos, la cara para muchos de lo que no se debe hacer en el sindicalismo mexicano. ¿No? Esa señora que varias veces fue parte de ese sistema absolutamente corrupto. Asegura al periódico El País que si intentó ocultar sin éxito 6 millones de dólares en la banca privada de Andorra, pues era dinero que procedía de la herencia que le dejó su mamá. Soy la Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009. ¡Hágame el favor! Imagínese usted, yo le quiero decir, nos están viendo en estos momentos maestros y maestras rurales de Chiapas. Oigan, díganos la verdad. ¿Todos ustedes, sus nombres aparecen en la revista Forbes como los maestros más acaudalados del mundo? Lo digo con mucho respeto porque esta es una pendejada, ¿eh? Esta es una situación horrenda. Imagínense, no lo puedo creer. Continúa esta nota de José María Irujo y de Joaquín Gil para el periódico El País. Dice, Gordillo planeaba transferir los 6 millones a Andorra a través de una empresa holandesa controlada por la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, el abogado de los puercos poderosos, ese abogado del expresidente de México Enrique Peña Nieto del PRI, para enviar fondos a la banca privada de Andorra, donde movió 120 millones de dólares. Imagínense la nota. La sindicalista, conocida como La Maestra, preveía justificar la transferencia del dinero desde México a la firma holandesa como un supuesto pago a la exportación y, para convencer a la entidad andorrana de la legalidad de los fondos, entregó a la banca privada de Andorra una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías por donde circularía su capital antes de aterrizar en el pequeño país europeo. Miren, yo tengo tantas tías y tíos maestros, de los que estoy muy, muy orgulloso, pero muy orgulloso. Mi suegra, mi suegra es maestra y por mucho tiempo ha sido luchadora por los derechos civiles aquí en Estados Unidos y se lo digo yo así claramente. Mis tíos, mi suegra, mis familiares que son maestros y los maestros que tengo el placer de conocer y de tener de mejores amigos, por cierto, no son ricos y acaudalados, no tienen seis millones de dólares para irlos a poner ahí, irlos a meter ahí a la banca privada de Andorra. Vamos a preguntarle también a Vicente Serrano porque su mamá también es maestra y él estuvo a punto de ser parte del magisterio sobre estas situaciones. Esto nos da mucho coraje. Imagínese usted. El periódico El País revela que el Baester Gordillo intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la banca privada de Andorra y cuando el periódico le pregunta a la maestra, le dice que ese dinero procedía de la herencia de su mamá, Solestela Morales Ochoa, quien fue maestra rural de comunidades indígenas en Chiapas. Vámonos a una pausa muy, muy corta. Obviamente, Meme Yamel estará informando sobre el detrás de cámaras de esta extensa conferencia de prensa mañanera. Nosotros estamos cortando muchísimos clips, muchísimos textos para usted, muchísimo de lo que se vio y lo que no se vio en esa conferencia de prensa mañanera. Vamos a platicarlo con ustedes más adelante también a las 11. No se olvide, hoy le tenemos un programa de agasajo precisamente con mi compañero y amigo Vicente Serrano. Hoy va a estar con nosotros. Esta entrevista es muy importante. La alcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, Laura Berinstein, se siguen las denuncias, no solo de ella, de muchos, precisamente el gobernador Carlos Joaquín, ahí en la entidad, denuncias de todo tipo. Hoy en la mañanera, una periodista independiente y abogada fue a denunciar al cuñado del gobernador por un supuesto despojo, un presunto despojo a un señor indígena maya, imagínese usted, de la tercera edad y con discapacidad. Bueno, una serie de irregularidades. Entonces no se vaya a perder esta entrevista que le vamos a hacer a la alcaldesa de Solidaridad de Quintana Roo, quien asegura que está siendo perseguida por Carlos Joaquín. Así que bueno, pues ahí está preocupante esto. También tendremos con nosotros a Rafael Barajas, el fisgón. Usted lo sabe, Fisgón Monero estará con nosotros también hoy. Y para hablar de estas investigaciones tan importantes que se plantean en la conferencia de prensa mañanera, de hecho socio en Mocamacho, hasta lleva un mapa para mostrar cómo es que vamos, los trazos del dinero en tiempos de Enrique Peña Nieto que le dieron a Carlos Romero de Champs. Vamos a hablar de todo eso con nuestra queridísima Nancy Flores. No se lo vaya a perder, se va a poner impresionante el programa de hoy con Vicente. A las 10, me me llamé, a las 11. Vicente Serrano, nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado, en breve estaremos de regreso en Sin Censura.